Buenas noches, bueno, a ver si la invitación, como corresponde a las cosas, ¿no? 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 La verdad que hoy cuando me invitaron es que está pensando en lo que podríamos compartir en este encuentro. Viendo profesora de la casa, me da como mucho entusiasmo ver las caras hoy. Y después nos vamos a encontrar en Investigación 2, pero falta recorrer un poquito. Así que también, en parte, la aceptación fue porque quería conocerlas y conocerlas antes. Así que también debo decirlo. Lo que hoy tengo para presentar son un conjunto de reflexiones, que no son mías, sino más bien que son parte de un equipo mucho más amplio, que trabaja acá en la Facultad de Filosofía y Letras, que tienen una historia mucho más larga. Yo soy muy joven, pero el equipo no. Y tiene que ver con una producción colectiva, que trata de pensar los espacios de docencia, los espacios de sección, de investigación. Así que un poco los interrogantes, los desafíos que traía para pensar algunos cruces de educación de género y especialmente la educación sexual para poder acotarme a un campo específico. Bueno, esto, tiene una larga historia. Y en eso me resulto también para decir que voy a hacer un recorrido un poco singular, personal, de intereses también que pueden ser personales y demás, o de cosas que me llaman la atención, que nos llaman la atención como grupo, donde la pregunta y los desafíos no solo tienen que ver con el campo de las investigaciones que se están llevando adelante en el campo educativo, sino también con las prácticas que llevamos adelante en tanto docentes, en las formas que pensamos de extensión. Entonces hay un cruce que hace que lo que habrá presente tenga como varios caminices y varias cuestiones. Lo que pensé para empezar es la premisa con la que trabajamos y a la que los CLAS les invito a que crean. Toda educación es sexual, anótenlo. Y la idea es que en un conjunto de fotos nos animemos a pensar esta idea, ¿no? Toda educación es sexual. Y básicamente pensamos en relación a dos cuestiones. O es lo que me interesa mental en esta ocasión, ¿no? ¿Qué educación sexual recibimos? Y por otro lado, ¿qué educación sexual nos imaginamos? ¿No? En esa doble clave. Y entonces traje algunas imágenes, porque alguna o alguna no lo recuerda, el aparato reproductor, esto es un libro de biología de séptimo grado, un escaneado, y tal vez la imagen, tal vez no, los más que me van a comentar ahora, es la imagen hegemónica respecto de esta pregunta, de esta pregunta inicial que yo decía. ¿Qué educación sexual recibimos? Si pensamos, el modelo hegemónico que organizó la educación sexual se remite a esa imagen, con las características que tiene esa imagen. En esa imagen se condensa la biología como el lugar privilegiado, generalmente una clase, un momento en particular, donde aprendemos esos dos órganos. Cuando se ve esta imagen, estamos aprendiendo muchas más cosas que identificar lo que vemos en esa imagen. También estamos aprendiendo que la sexualidad se reduce a una parte del cuerpo, que tiene que ver con la reproducción, ¿no? Por lo general aprendemos que esos son los aparatos reproductores. Que esa reproducción es entre un varón y una mujer, ¿no? Que el encuentro sexual es coital con fines reproductivos, fuertemente. Y acá viene un cuarto aprendizaje que viene muy vinculado, que eso hay que adecuarlo a un momento específico, ¿no? Hay que prevenirlo y hay algún momento en particular donde debe acontecer un embarazo. Y nada más. Esta explicitación, a su vez, nos dice muchas más cosas de las cosas que no se dicen. Digamos, ¿no? En una suya imagen, miren todo lo que fuimos aprendiendo. Fuimos aprendiendo de biología, de una mirada particular de la biología, de una mirada fuertemente vinculada a la prevención heteronormada. Y acá empiezo a poner algunas palabras que probablemente las hayan escuchado también en la vida cotidiana. Y también, esto que no nos dice, y por eso traigo otra imagen, esta misma imagen, digo, la que traía antes, acá, que aparecen las partes, hay una parte del cuerpo de la mujer que no aparece, que es el clítoris, por ejemplo. Y me parecía esta imagen que nos podía ayudar a pensar todo lo que la otra imagen nos está diciendo sin decirnos. Por un lado, no nos dice del placer, no nos dice del clítoris, no nos dice de las múltiples opciones sexuales, no nos dice de las emociones, de los afectos, no nos dice que la sexualidad rebasa las dimensiones corporales, que hay otras dimensiones que se exploran en la sexualidad. No nos están hablando de la producción histórica y cultural, social, política, de la sexualidad. Por eso me interesaba esta imagen, ¿no? Como esta imagen escolar que nos organiza y nos dice, y yo creo que ahí es interesante una primera pregunta o un primer desafío o algo que nos motoriza dentro del equipo, que es pensar qué educación sexual atraviesa las prácticas educativas. Entendiendo que la educación sexual rebasa el contenido de un listado, porque justamente los contenidos listados se extiende y desborda toda la cantidad de enseñanzas y de contenidos que todo el tiempo nos enseñan formas de ser mujer, formas de ser varón, formas de usar nuestro cuerpo, formas de sentir placer por nuestro cuerpo. Y ahí me parece interesante traer un hito que complejiza esta escena que compartía inicialmente con ustedes, que tiene que ver con la sanción de una ley en particular. La ley 2650, que es la ley de educación sexual integral que se nació en el 2006 a nivel nacional. Repongo dos o tres cositas de la ley. La ley es muy cortita también, así que lo que voy a reponer es bastante parecido a lo que dice la ley. La ley dice que la educación sexual integral, preparo en esta palabra integral, para poder contraponerla con las palabras que veníamos diciendo antes respecto a la educación sexual que recibíamos, este modelo biomédico de la prevención con que las moralistas que teníamos encravada en esta imagen, en cómo esta ley lo que propone es que la educación sexual sea obligatoria desde el nivel inicial hasta la formación docente. Y eso tiene algunas implicancias muy específicas para la formación docente, para la formación de los y las cosas, del cuerpo en sí. Que es una educación que tiene que ser integral, que implica, además de la dimensión biológica, la dimensión psicológica, la dimensión ética, la dimensión cultural. Esta ley, que es de una producción muy corta, y que básicamente anda por ahí su texto, no solo es una ley que marca un hito en la escena de pensar en la educación sexual, porque es una ley que viene a decir algunas características de esa educación y a hacerlo obligatoria. Sino también es una ley que impregnó la agenda pública, porque específicamente esta ley es la ley que crea el programa de educación sexual. Y esto tiene un segundo nivel. Crear un programa no es solamente poner un marco normativo que organice la realidad. Crear un programa se supone que es un tema que entra en la agenda y que se van a hacer una cantidad de acciones que irán a favor de consolidar esa ley. Las acciones fueron muchas, pocas. Ahí hay otra pregunta, ¿no? De cómo se hace la implementación, si estamos de acuerdo con esa implementación, si se convocaron a los actores que tenían que ir a esa implementación, qué voces fueron escuchadas, en qué momento, qué cambios y demás. Ahí se genera un segundo desafío que tiene que ver con preguntarse por las condiciones de las leyes, los marcos normativos, los marcos políticos, y cómo se organizan la realidad educativa, en este caso, mirando una franja específica que es la educación sexual. Pero lo interesante de esta ley y de esta puesta en marcha también es que esta ley no vino sola, ¿no? Luego de esta ley vinieron otra serie de leyes como la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, apenas dos que podríamos nombrar, que también hacen hablar a esta ley de una forma distinta. No es lo mismo enseñar educación sexual integral, aunque todavía no sepamos muy bien qué queremos decir con la integridad, con matrimonio igualitario que sin matrimonio igualitario. no es lo mismo enseñar educación sexual teniendo una ley de identidad de género que dice que el género es una autopercepción que hacerlo sin una ley de esas características. Quiere decir que esta ley y este programa también se enclava en un entramado particular donde hay la creación del horizonte de los derechos, del acceso a la justicia de género de la empresa. Después, cuando pulsa en el seminario de género lo vemos en más detalles. Digo, porque los y las espero en el seminario de género. un poco acentoso que no me deje. Y vuelvo ahí porque también yo ahí traía dos imágenes para dar cuenta de esa ley que en realidad son dos producciones que realizó el ministerio que vienen junto con mucha cantidad de materiales de capacitaciones donde esa ley que inicialmente tenía poquitas palabras empezó a tener cada vez más palabras. Y entre las palabras que empezó a tener la producción del ministerio desde el 2006 fuertemente hasta el 2015 como un momento de una producción muy alta de esos materiales. De hecho, desde el 2015 a la actualidad no se crearon materiales sino que se volvieron a editar los materiales existentes esa integralidad también se fue entreciendo en clave de cuidado del cuerpo en clave de derechos humanos y en clave de perspectiva del género. Después dando un contenido específico a esa noción. Y ahí volver a pensar que estas preguntas me parece que podemos encontrar ahí como un segundo reto desafío o desafío de pensar la apropiación de las políticas públicas que pasan con estas políticas públicas como llegan a la escuela qué lugar busco a la I2 y las docentes como otro conjunto de interrogantes que nos desafiaron en el equipo. Y necesariamente trayendo esta palabra perspectiva del género no puedo dejar de pensar otra cuestión que vincula a estas temáticas que es poder pensar cómo estos procesos se entrelazan con la lucha social y específicamente me estoy refiriendo a la lucha de los feminismos a la lucha de las disidencias por ampliar y transformar las desigualdades de los géneros y acá estoy diciendo plural y no es que voy a ser muy romántica dentro de las luchas que tiene el movimiento socio-sexual porque hay muchas diferencias y hay caminos y demás pero si hay un punto en común que es la búsqueda de la ampliación en mejorar en transformar las condiciones vitales y en pensar que la escuela es un espacio donde eso pueda acontecer y por eso me parecía muy interesante yo ahí traía tres frases una de la primera que no sé si la llegan a ver ¿verdad? es educación sexual para decidir anticonceptivos para no abortar aborto legal para no morir que es el lema que acompaña la campaña a favor del aborto para decir la versión corta del nombre que pone a la educación sexual que es el ámbito educativo es un actor de la militancia un actor político un actor social que incide en las calles y que está trayendo o apelando a la educación como el ámbito como un ámbito preferenciado como un ámbito priorizado y también lo traía junto con intervenciones del colectivo de mujeres creando que una se señala no se puede descolonizar sin despanciar cada listado ni la tierra de las mujeres somos territorio de poquistas ¿no? y esto para poder pensar qué educación sexual nos imaginamos ¿no? y cómo algunos colectivos específicos están poniendo algunas palabras para poder pensar cómo nos imaginamos esa educación sexual cómo es que y a su vez hay que pugnas aparecen en esa imaginación entonces no podía dejar de caer para romper una suerte del libro esta osa imagen esta imagen pertenece a una marcha que se realizó en Perú el año pasado en el colectivo con mis hijos no te metas ¿no? que parecía que pasaba en otros lugares ¿no? pero tuvimos durante todo el año pasado y ya comenzó este año distintas escenas donde esto también aparece en el ámbito local y entonces hay también poder pensar ¿no? cómo cómo esta educación sexual que nos imaginamos también hay pugnas de sentido en torno a esa educación sexual que nos imaginamos y que esas pugnas de sentido no solamente son locales sino también en un territorio mucho más vasto que los territorios nacionales ¿no? y poder pensar ahí una clave latinoamericana acá a ver si las describo las fotos porque me parece que no se ven ¿no? ¿las ven? ¿las distinguen? un cuarto un cuarto desafío que aparece allí entre los intersticios ¿no? digo traía estas tres preguntas para pensar la educación sexual ¿qué educación sexual recibimos? ¿qué educación sexual nos imaginamos? ¿qué pasa con las políticas públicas en relación a esa educación sexual? ¿qué diálogos aparecen ahí? y me pareció interesante traer a un sujeto en particular que son los estudiantes del colectivo del estudiantado esas dos imágenes pertenecen a esos estudiantes del lengüita en un caso que no lo ven se los describo en la foto de este lado derecho gracias se trata de una acción particular que se hizo que se llamó el bollerazo que fue una forma de intervención frente a la regulación digamos la denuncia que hacen los estudiantes en este caso es la alta regulación que recibían las mujeres por la ropa que llevaban a la escuela como medida justo no se le ven la pollera pero tienen pollera ¿qué pasa? ¿qué pasa? se imaginan que tienen una molla como medida una mañana llegan todos con pollera todos los varones llegan con pollera y eso se le llamó el bollerazo en esta clave esta medida fue replicada en muchas otras en muchas las escuelas seguramente ustedes tengan algún recuerdo de las noticias y cómo aparecían estos estos bollerazos la segunda foto es una foto también que sale de este centro de estudiantes en la primera foto están en la escuela en la segunda no están en la escuela sino que están caminando hacia la marcha a favor del aborto durante esa creo que corresponde a la primer a la discusión del diputado ¿no? son dos chicas dos cuerpos que pueden leerse como chicas que llevan sus mochilas atados con pañuelos verdes y que van digamos salen de la escuela y se van hacia el mundo me parecía interesante traer estas dos imágenes por las fronteras o las preguntas que pueden abrir ¿no? ¿qué es lo que la escuela porque estos chicos y estas chicas que también en el primer caso ¿no? para pensar en el bollerazo estos chicos que están en la escuela que también probablemente hayan recibido una educación sexual parecida o similar a la que yo describí que también fueron atravesados por la ley por la ley de educación sexual hay que ver en qué forma pasó la implementación por esa escuela y demás interpegan a la escuela llevando polleras ¿no? es un gesto político de una interpelación específica a el espacio de la escuela y también estas chicas usan el espacio de la escuela para poder pensar organizarse e ir de la escuela al congreso a luchar por algo que consideran que es un derecho que les aneuda y me parece muy interesante cómo estas interpelaciones provocan o convocan a la escuela para poder para poder pensar en sus prácticas para poder organizarse en las formas que aborda la educación y para poder pensarse en qué propuestas de educación está pensando para una chica que lleva un pañuelo verde al cabo de su mochila para un marrón que está dispuesto a ir en pollera qué educación sexual está pensando pero no me quería quedar detenida hace una vez en las prácticas educativas o en las prácticas en un sentido más general sino también pensar otros efectos de este escenario complejo que estoy escribiendo esta es una app que se la pueden bajar ahora está disponible si hay un paro de wifi de fila se lo pueden bajar se llama Cresci es una app que desarrollaron un conjunto de estudiantes en una escuela en Pilar ha hecho una suerte de preguntados con temas de educación sexuales es súper divertido si tienen un cambio largo para volver a casa se la bajan ahora y van contestando preguntas en el colegio no más y es muy interesante porque es una propuesta en el marco de una materia en particular que es informática estos chicos estos chicos y estas chicas junto con su profesor deciden crear una app con estas características y entonces ahí me parece que es interesante generar digamos un cuarto que es la pregunta en parte que nos organiza ahora como equipo y que más empuje y más ganas que estamos pidiendo que es pensar qué conocimientos son los conocimientos valios en el sistema escolar cómo esos conocimientos están atravesados por sesgos patriarcales sesgos machistas sesgos heteronormativos sesgos cis sesgos misóginos sexistas cómo lo que enseñamos está atravesado por eso y cómo dar educación sexual es también disputar los sentidos disciplinares que la escuela misma se produce y en ese punto digo ¿se acuerdan que me quedó un segundo? ya terminé en ese punto decía que la ley hablaba de que la obligatoriedad es desde el nivel inicial hasta la formación docente y lo traigo porque este punto de poder pensar qué discusiones que tenemos que dar en los campos disciplinares también es volver a pensar qué lugar tiene la universidad ¿no? invitarnos a pensar nosotras a nosotras mismas a nosotros mismos que estamos siendo parte de la universidad qué educación sexual les estamos dando y qué educación sexual nos imaginamos que le podemos dar ¿no? porque si toda educación es sexual este espacio en este momento también estamos dando educación sexual y con bueno con esa pregunta les volvía ¿no? volver a situar también estos debates en la escena en la escena más local en la escena de cada de cada momento que van a ir atravesando ¿no? que sea una suerte de pregunta tal vez un poco molesta para cada ámbito en el que están bueno muchas gracias